Central de Noticias, en el kilómetro 5 y medio de la ruta 015, en este lugar se encuentra el complejo turístico denominado Los Orígenes, que lamentablemente en las primeras horas del día miércoles sufrió un asalto a mano armada por parte de 3 o 4 personas que habrían llegado hasta el lugar en un automóvil con sus rostros cubiertos, que lograron reducir a la persona que se encontraba a cargo del lugar, el sereno que estaba en el sector justamente de la recepción, como decíamos, de este complejo de cabañas ubicado a escasos 1.500 metros aproximadamente del complejo termal vertientes de la Concordia, y se llevaron como botín una suma de dinero que rondaría los 2.000 pesos aproximadamente, especialmente celulares, también se llevaron equipos de comunicación, se llevaron una computadora, diversos objetos que se encontraban en este lugar, aprovecharon que no había nadie más que el cuidador, más que la persona que estaba a cargo de la recepción en ese momento, ya que en ninguna campaña había turistas alojados, y que bueno, justamente la noche y la soledad de esta persona fueron suficientes para que estas personas se llevaran este botín, luego de atarlo de pies y manos, y de, de alguna manera también, ejercer cierto tipo de violencia, para que les entregara a esta persona todo lo que aquí había. Trabajó en el lugar personal de Comisaría Quinta, una vez que los delincuentes se fueron del lugar, pudo este joven desatarse de sus pies y correr hasta el teléfono, para justamente solicitar la ayuda, hasta el teléfono de un complejo aquí cercano, para solicitar la ayuda del personal policial, y por supuesto, comenzar con las actuaciones correspondientes. Cabaña de los Orígenes, kilómetros 5 y medio de la ruta 015, en la madrugada del día miércoles se fue víctima de un hecho delictivo, de un asalto a mano armada, realmente muy violento, y de donde se llevaron una importante cantidad de cosas.